Buenas noches, buenísimas noches aquí, buenísimas tardes, días en Latinoamérica. Les quiero dar la bienvenida a todas las personas que se están conectando a la primera entrevista de Trombalandia Pro. Hoy es un día muy particular y muy especial para mí porque por primera vez estamos iniciando este proyecto. Este proyecto que hace muchísimo tiempo lo quería hacer, pero pienso que hoy es el momento más indicado porque estamos todos en casa y lo más importante es que estamos todos tratando de ir hacia adelante con la educación de los niños porque los niños son nuestro futuro. Entonces es lo que necesitamos, invertir nuestro tiempo, nuestra energía, nuestro conocimiento y motivación hacia los niños. Es por eso que el día de hoy tengo un invitado muy especial que va a compartir esta entrevista con nosotros. Tengo algunas preguntas. ¿Ansioso de escuchar a Gaudí? Sí, yo también estoy muy ansiosa de escucharlo y de verlo. Estamos esperando que él se conecte. Esta es una entrevista que va a estar basada en preguntas que yo le realizaré a Gaudí, pero que obviamente también ustedes pueden participar y compartir con sus dudas e inquietudes. Entonces, vamos a esperar a que Gaudí se conecte. Hola, hola, hay muchas personas que están entrando. Qué emoción. Perfecto. ¿De dónde nos están escribiendo? Si pueden poner los países de donde nos escriben y por favor díganme si me están escuchando fuerte y si me están escuchando claro. Esto es importante porque es la primera vez que voy a hacer esto. Entonces la ayuda de ustedes es fundamental. Veamos, vamos a ver cómo funciona el micrófono por aquí. Un segundito. Ok. Ok. Estamos micrófonados. ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien? Hola, Yulia. Me entiendo acá, Dupi. Te vi por aquí. ¿Me escuchan bien? Necesito que me digan por favor si me escuchan bien. Alexa, chao. Muy bien. Estamos esperando a Gaudí. ¿Dónde será que está Gaudí? Qué raro, Gaudí, ya no te haré clases. Ay, ese es un... Ese ya me lo conozco. Netherland. Yulia no trumpet. Muy raro. Mari. Hola, Alexis. Andrés Loja. Carla. Ecuador. Venezuela. En Bogotá. Se escucha muy bien. Estefi Trompeta. Muchísimas gracias. Pregunto a la unidad chica que me responde. Gracias. Bolivia. México. Ok. Gaudí. Te vi, te vi. ¿Dónde estás, Gaudí? Yo estoy por aquí. Perfecto, Gaudí. España. Se escucha muy bien. Gracias. Estamos esperando a Gaudí. ¿Qué tal, Mari? Buenas noches, Gaudí. Bienvenido a Trombalandia Pro. Eres nuestra estrella, nuestra premier, nuestro estreno mundial de este espacio. ¿Cómo estás, Mari? Maravillosa iniciativa. ¿Se escucha bien? Yo te escucho perfecto. ¿Tú? Perfecto. Cuarto y claro. Muy bien. ¿Cómo estás? Maravilloso. De verdad que me encanta esta iniciativa. Además que es una prolongación de todo el trabajo digital y de media que estás haciendo para apoyar a niños y jóvenes de manera digital. Maravilloso. Te felicito. Muchas gracias. No, y gracias a ti porque la vida me puso cerca de ti. Eso nunca lo hubiera iniciado. Gracias a tu paciencia y dedicación, a tu enseñanza, a todo. Sabes que te veo un montón de cosas y te quiero muchísimo y me encanta coincidir contigo en lugares esporádicos del mundo. Pero gracias a Dios estamos siempre juntándonos. De alguna u otra manera, siempre nos estamos juntando. Yo creo que esto es una de las cosas positivas que han podido salir en medio de esta crisis mundial, donde podamos estar conectados a través de sistemas digitales. Pero obviamente también hay que pensar que desafortunadamente, sobre todo para nuestros países en Latinoamérica, incluso estas herramientas que existen digitales son inalcanzables por el tema de la calidad del internet o el acceso. Algunos niños tienen acceso a internet o acceso a los teléfonos de sus padres, otros no tanto. Pero de verdad que es una iniciativa maravillosa. Te felicito. Qué bueno. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias más que todo por estar pendiente de lo que estoy haciendo acá, que como te decía antes, es también un gran reconocimiento hacia ti, a todo el sistema en Venezuela, que venimos de ahí, yo vengo de ahí, no solamente desde Venezuela, sino también desde Ecuador. Y es un modelo que se lo está siguiendo en todas partes del mundo, como sabes, ¿no? Y en Italia no puede ser la excepción. Exactamente. El sistema ha sido el proyecto que ha puesto al frente de nosotros, arte, cultura, música, a un altísimo nivel. Este proyecto creado por el maestro José Antonio Abreu, que de cierto modo ha servido como una prolongación de nuestra familia, pero también ha sido el motor principal para cada uno de los afortunados que hemos pasado por el sistema de crear una carrera y una vida con esa plataforma maravillosa. Obviamente, en mi caso te puedo decir, lo que el maestro Abreu puso en mis inicios al principio fue algo que solamente alguien con la visión que él tenía podría darse cuenta de cuál sería el alcance para mí, y para mis compañeros y para todas las personas que van a estar en este proyecto, yo no sabía que, por ejemplo, en el año 93 yo tocaba en una pequeña banda en mi pueblo, en el Táchira, en San Pedro del Río, y al año siguiente iba a tener a Beethoven y Chaykovsky al frente tocando en el Kennedy Center de Washington, que fue una experiencia... En ese momento no lo pude medir, pero después ya como parte de la Simón Bolívar, 20 años después estuvimos en el Kennedy Center y pudimos sentir lo que es estar en una casa tan importante de la música en los Estados Unidos, y tú empiezas a analizar un poco qué es lo que ha hecho el sistema para internalizarte en temas profundos sobre arte, sobre música. Increíble. Claro. No, aquí te digo, o sea, en este momento estamos, como sabes, atravesando una situación muy difícil en todo el planeta, y yo siento que es ahora más que nunca que tenemos que priorizar la educación de los niños, la educación artística, el inclinamiento, no te digo solamente de la música, hablo del arte en general, porque es lo que nos sensibiliza como seres humanos. Desde pequeñitos, mejor. Yo quisiera hacerte unas preguntas, que estoy segura que muchísimas personas de las que nos están escuchando, que veo que hay muchísimas, lo cual me da muchísimo gusto y satisfacción. Hacerte unas preguntas acerca de la educación infantil, de la primera etapa que yo una vez, como le decía en la prueba que hice con Juliano, más allá de donde nosotros queramos llegar con la trompeta, cuando el día de mañana tenemos que escribir nuestro currículo, ¿sabes? Está siempre nuestro primer profesor. ¿Quién fue Juanito Pérez, por decirlo así de una manera muy criollita? Empezó sus estudios musicales con Petito López. O sea, en sí, el primer profesor de trompeta influye muchísimo en este camino. Yo quisiera que tú me digas ahora más o menos en este periodo, ¿qué es lo que más te mantiene motivado con la trompeta? Y con la música y con la vida en general. Yo creo que este ha sido un momento de redescubrimiento de la familia. Bueno, mi familia es una familia pequeñita, mi esposa y mi pequeña hija es de dos años y medio. Y nosotros vivimos, por ejemplo, en un apartamento muy pequeño. Hemos tratado de interactuar con la niña, convertirnos en los maestros de enseñanza, de dibujar, de pintar. Hacemos unas pequeñas clases de ballet con videos, obviamente, de internet para que ella baile en cierto periodo durante el día. Le enseñamos un poco de la boquilla, de la trompeta. Mi esposa es oboísta, le enseña a soplar la caña del oboe. Ha sido un descubrimiento de la familia y yo imagino que cada uno de nosotros está pasando por situaciones similares. ¿Cómo redescubrir en este periodo de confinamiento la manera de estar en un espacio reducido con mucha gente? Normalmente, en nuestras casas, el espacio es grande porque todo el mundo está ocupado en su trabajo o en las escuelas o en el día a día fuera de casa. Ahora, ¿cómo hacer para que estar en casa sea un lugar de encuentro con respeto, con solidaridad, con escuchar el uno al otro? Ha sido difícil. Además que yo no puedo imaginar para todos los trompetistas lo difícil que es estudiar en casa ahora con tanta gente. Además que los ejercicios de trompeta son muy aburridos. Son muy aburridos, son muy aburridos. Entonces, yo pienso que en este momento como maestros tenemos que diseñar un sistema de que los niños puedan practicar en casa, pero se me viene una idea que, por ejemplo, los viernes en la tarde hacemos un pequeño mini recital de las melodías o de las piezas que estamos trabajando con los niños y llamamos a toda la familia. Yo como niño, Pedro Pérez, voy a hacer un pequeño recital de mis primeras lecciones de Arban y me pongo mi vestimenta para la ocasión y invito a mi familia a que escuchen mi recital. Y estamos intentando hacer dinámico esta estancia tan difícil en casa. Es así, es así. Yo, de hecho, estoy enseñando online ahora y me pregunté ¿para qué yo voy a seguir insistiendo tan radicalmente con el estudio, tal, esquemático o técnico cuando los papás a cierto punto lo que quieren escuchar es alguna melodía bonita? Entonces, bueno, empezamos a hacer música. ¿Qué es lo que realmente queremos hacer? ¿Qué es lo que realmente en este momento, como tú decías, para los vecinos es tedioso? Para mis vecinos ya era tedioso. Imagínate, yo 24-7, es difícil, pero tenemos que solucionar de alguna manera. Mira, Gaudi, yo sé que hay muchas personas que piensan que el estudio de la trompeta a tempranadas puede ser un poco pesado, porque es un instrumento pesado. Es un instrumento de metal que igual necesita su pedazo de fuerza, ¿sabes? Para empezar. Y entonces hay muchos mitos urbanos al respecto de esto. ¿Tú crees en la edad ideal para estudiar trompeta o cómo es su manera, su estructura? O sea, ¿cómo es lo que tú piensas? ¿Tú tienes una edad ideal para aprender a tocar la trompeta? Yo creo que un estándar importante sería una vez que los niños hayan mudado sus dientes. Estamos hablando de entre 7 y 8 años. Utilizar herramientas, ahora que hay herramientas modernas como trompetas más pequeñas, utilizar boquillas pequeñas, 7C. La enseñanza de la trompeta en la iniciación musical es muy importante, porque es el único punto donde realmente vamos a motivar y crear una plataforma para que el niño, a medida que va pasando el tiempo, decida si finalmente va a ser trompetista o no. Entonces, yo creo que nosotros tenemos, en estos tiempos modernos, convertirnos en maestros donde la metodología un poco tediosa y aburrida y estricta que existía antes. Tenemos que evolucionarla, evolucionarla a una dinámica mucho más proactiva a la motivación del niño, la creación de pequeñas metas. Incluso lo usan en todos los países, pero en Latinoamérica no lo usamos mucho. ¿Cómo utilizar melodías infantiles que podamos trabajar la técnica a través de la trompeta? Por ejemplo, en todos lados utilizan melodías infantiles, cómo, si ellos saben algunas canciones infantiles en la escuela, cómo la podemos repetir con la boquilla, cómo la podemos repetir con la vibración del labio, cómo podemos introducir ejercicios de ataques y articulaciones en las melodías infantiles para que ellos se sientan relacionados la trompeta con su vida cotidiana. Que el momento que ellos tengan que practicar la trompeta no sea un dolor de cabeza o qué fastidio, mi mamá, mi papá me dicen, tengo que estudiar la trompeta. O mi maestro me dice, tengo que estudiar la trompeta. Yo creo que tenemos que buscar una dinámica interactiva, ligera, atractiva para el niño. Exactamente, exactamente. Y otra cosa muy importante, nosotros, el sistema de orquesta está basado en el momento que nosotros nos aprendemos una escala, estamos listos para hacer un concierto. Lo que quiere decir, traducido a la trompeta, nosotros tenemos que poner metas cortas para los niños, que los pongamos en situación de performance, de concierto, así sea en sus primeras melodías infantiles que estén trabajando. Fantástico, fantástico. Es la misma idea que es lo que yo tapo de transición de aquí a los chicos, porque siempre, no importa el qué hagas, cómo lo hagas y delante de quién lo hagas, que desde chiquito tengas esa, el ser un artista, el crear, el creer y crear. Y dime una cosa, tú, ¿cómo en este periodo que estamos un poco, bueno, estamos totalmente todos sin concierto, sin un futuro cercano definido? ¿Tú cómo estás estructurando tu estudio de trompeta? Y si das clases online, ¿cómo estructuras, ayudas a tus alumnos a estructurar este momento? Hay algo que tenemos que dar. Nosotros, los trompetitas, somos un poco duros con nosotros, y en este momento que tenemos mucho más tiempo en casa, podemos recurrir a un error gravísimo, que es la sobrefatiga. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Y tratar de hacérselo saber a nuestros estudiantes, establecer bloques, por ejemplo, de media hora para poder descansar también. Yo no puedo imaginar si un muchacho pasa 3, 4, 5 horas tocando todos los días, al final, en una o dos semanas vas a tener hinchazón en el labio. Yo creo que estructurar pequeños bloques de media hora, descanso después en dos horas, media hora más, hacer una especie de cinco o seis bloques, a medida que puedas estudiar entre dos horas y media y tres horas diarias, pero con espacios de descanso. Importantísimo. Porque el tema, cuando estamos fatigados en labio, es muy difícil estudiar sobre el cansancio. Es como practicar sobre el error, y en vez de mejorar aspectos que estemos trabajando en nuestra técnica, en nuestro estudio, lo que vamos a hacer es empeorar la situación. Entonces, es muy importante estructurar pequeños bloques de estudio sumado al reposo durante un día, ahora que pasamos tanto tiempo en cansancio. Y de esta manera, también podamos crear espacios de descanso para el oído de nuestros familiares que no quieren escuchar todo el día ejercicios de flexibilidad o ataque o de estos ejercicios típicos del trompetista. Exactamente. Imagínate. Ok, fantástico. Eso, absolutamente siempre, el reposo viene, es casi más importante el reposo que lo que estás estudiando, ¿no? Digo una cosa, si tú tendrías que mencionar, si la vida te diera solamente la oportunidad de acertar tres aspectos importantes para la enseñanza de la trompeta. Los que no podemos por ningún motivo dejar a un lado. Solo tres. ¿Cuál sería? Muy, la primera, muy importante, la posición de la boquilla de nuestros estudiantes. Es muy importante. No quiere decir que la boquilla tiene que estar en el centro. De hecho, mi posición de la boquilla es un poco de lado. Nosotros tenemos que hacer que haya un equilibrio entre la parte de afuera del labio superior y la parte de afuera. Es la boquilla, tiene que tocar esos espacios. Nosotros no podemos construir nunca el estudio de un niño sobre una mala posición solo en la parte roja del labio. Tenemos que crear una estructura equilibrada de la posición que toque la parte de afuera del labio superior y la parte de abajo. Eso en primer lugar. La segunda. Tratar de traer a todos los elementos técnicos de base técnica que van a desarrollar los niños la inspiración y la pasión de una. O sea, si yo no traigo inspiración, traigo pasión, traigo arte a estos momentos de iniciación del estudiante, el niño no ve atractivo del por qué tiene que estudiar la trompeta. Y un tercer elemento, un tercer elemento sería el desarrollo de las técnicas de respiración, pero de una manera divertida también. Cómo hacer que el niño desde pequeño empiece a... Exactamente. Cómo entrenar la respiración y cómo hacer una dinámica de crecimiento de sus capacidades de respiración para tocar la trompeta. Sería una correcta posición de la embocadura, de la boquilla en los labios. Traer motivación, pasión e inspiración a todos los elementos básicos de técnica que tenga que trabajar. O sea, por ejemplo, una nota larga. Cómo hacer... Imagínate, mandar a estudiar a un niño media hora de notas largas es la cosa más aburrida de este mundo. Ni siquiera los adultos los hacemos. Cómo hacemos? Ah, bueno. La meta de esta semana es que tú puedas lograr ocho tiempos en el sol del medio y dentro de dos semanas, doce tiempos y así sucesivamente. Que vayas creciendo de una manera divertida la base técnica. y por último, la respiración. Muy importante, la respiración. Ok. Fantástico. Fantástico, fantástico. Mari, háblanos un poco de la respiración acerca que utiliza con Tino el elefantino. Mira, Tino el elefantino. A ver, Tino el elefantino. Primero que yo tengo, yo amo los elefantes. Aquí tengo Tino el elefantino en versión real. Y el movimiento que hacemos que hace la trompita del elefantino más o menos es un animal que yo puedo decir que sería nuestra mascota. O sea, nuestro mascote de trombalandias. Porque es esta cosita que está un poquito mal hecha porque es de un niñito que la hizo. Entonces, el mío está por algún sitio súper viejo, desgastado. Entonces, ¿qué pasa? Que vamos a ser realistas. Lo que tú acabas de decir, un niño no va a estar o sea, se te va a la clase y aparte que no entendió nada. Entonces, hay un esfuerzo que hay que hacer para tocar la trompeta. Por más mínimo que sea. Hay un esfuerzo físico y eso creo que está pues lógico porque cuando tú le pones la trompeta a un niño por primera vez, lo primero que va a hacer un niño va a ser o sea, porque cree que hay que matar a alguien o algo así o hay que hacer un Hulk. Entonces, ya que hay que hacer el esfuerzo ¿por qué no lo hacemos de una manera más correcta? Y a mí se ocurre que cuando tú pones por aquí hay que soplar. Es la misma manera con la boquilla. O sea, hay que poner los labios de manera, como acabas de decir, de manera que tú crees el sonido, pase por ahí y luego se amplifica por la trompeta de una manera divina y que suene a morir. Pero, ¿cómo hacer que los niños enciendan una respiración que no es normal, que no es natural en esa edad? Entonces, simplemente tratas de soplar y el hecho de mantener la trompita elevada por al menos dos, tres, cuatro segundos que ya es un éxito, incluso para nosotros, se va a dar la misma intención. A lo mejor no sea la manera más eficaz y más escolástica del mundo, pero el niño ¿qué hace? Deja ver, de así, porque así, por Dios, no se puede ni hablar, toma aire, se llena de aire y transmite. ¡Qué maravilla! Te felicito. Eso es una creación tuya de trombolandia. Trombolandia, trombolandia. Mira, tengo muchas cosas para decirte y tengo muchas cosas que quiero que compartas con nosotros. Hay una cosa un poquito, como decíamos, esto tiene un elefantino que es para niños pequeños, ¿no? ¿En qué momento tú crees que se hace el salto del juego de tino, de elefantino? Ah, ok, vamos a empezar a respirar bien. ¿En qué momento uno deja del baby char para hacer el destacato para ponerse a hacer una 47 de la orba? O sea, ¿en qué momento es el salto? Aunque seamos niños, porque yo tengo ahora unos niños, tengo un niño nuevo que se llama Lucas que es talentosísimo, pero sigue siendo niñito y yo no puedo decirle, bueno, la trompeta es así, así, así vas a estudiar tus 10 minutos de esto, 10 minutos, ¿en qué momento tú crees que sería ideal hacer el gran salto de tino, de elefantino o de baby shark a un estudio un poquito más gradual, más progresivo, más concentrado, escolástico, por ponerlo así? Yo creo que este tema debíamos partir de hay algo muy importante que es recurrente en diferentes sitios donde yo he podido trabajar, en diferentes proyectos, a veces subestimamos las capacidades que tienen los niños y esto es algo muy importante, yo creo que nosotros como maestros o el vehículo que con las fundaciones o los diferentes organizaciones donde estemos trabajando, somos un vehículo de oportunidades para los estudiantes, ¿qué pasa? ¿qué pasa cuando normalmente a un niño, un padre lo escribe en un proyecto musical o de danza o artístico porque realmente ellos no tienen tiempo de cuidarlos, pasa eso así y nosotros nos convertimos realmente en un vehículo de transformación absoluta de estos niños, entonces yo creo que deberíamos siempre intentar llevarlos a la profundidad del arte, llevarlos a la profundidad de los compositores, llevarlos a la profundidad de los métodos, incluso para niños y que ellos vayan descubriendo junto a nosotros ese mundo mágico que hay en cuanto a lo que significa el arte y la música. Yo creo que nosotros como maestros o como adultos que estamos trabajando en este vehículo de transformación para nuestros estudiantes debemos intentar llevar la información a todos por igual y que ellos a través de la profundidad del arte, de la música, de los métodos, de los libros, puedan tomar esa decisión obviamente apoyada con nosotros de seguir adelante. Yo no estoy de acuerdo que a veces se diga a estos niños como no le veo mucho talento pues bueno no le exigimos más o no lo llevamos hacia este campo o a estos niños que son más talentosos a estos sí los voy a profundizar sobre esto. Yo creo que debemos trabajar profundamente sobre mantenerlos en ese campo interesante de creación de retos de 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 impulso de sus propias capacidades a través de los descubrimientos que ellos van haciendo para seguir adelante. Perfecto. Y de de esta de de esta idea que me estás dando ahora es que yo quisiera preguntarte y estoy segura que te ha pasado mucho más que a mí y a muchas personas que me están escuchando también. Es bonito enseñar es maravilloso el o sea que los niños tengan esas inclinaciones musicales pero si podemos ser realistas también existen muchas limitaciones físicas para los niños. ¿Ves? que a veces uno dice sí, sí, ok está bien trombalandia es para todos pero ¿qué pasa? que a veces yo siento que hay niños que se dejan llevar por la inclinación a los instrumentos obviamente dependiendo también de su personalidad pero cuando tenemos una persona que tal vez hemos esté interesada en tocar la trompeta o un instrumento de metal vamos a ponerlo así un poco más general y vemos que tal vez no tenga las condiciones físicas hablamos de la boca yo qué sé hablando siempre de condiciones fisiológicas ¿no? pero sin embargo nosotros somos muy positivos en mi caso estoy súper positiva y si yo puedo todos pueden pero luego que llegamos a un límite que lo podemos avanzar ¿ok? podemos decirle a un niño de una manera de considerar ver otros instrumentos por ejemplo o seguir insistiendo y si es la segunda opción ¿hasta cuándo crees que podemos seguir insistiendo? primero que todo es un tema complejo porque hay hay que cuidar mucho el interés individual que tiene el niño por conseguir lo que quiere no porque yo voy a ser no voy a llegar a ser el mejor trompetista del mundo yo tengo que dejar la trompeta a un lado hay un trabajo importantísimo donde entran conversaciones junto con maestros de otros instrumentos junto con los directores de la orquesta donde están los niños ¿cómo hacer? intentar yo yo particularmente eh 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 voto por acabar todos los recursos que puedan existir para que el niño que quiere tocar la trompeta toque la trompeta solamente que hay que pasa hay que hay que tal vez eh eh sentarnos un poco relajados a pensar ah bueno eh mi embocadura no está funcionando mis agudos no están funcionando que a lo mejor estoy tocando cosas que están por encima de mi nivel y eso le están restando a las dificultades físicas y técnicas que yo tengo entonces ¿cómo crear una conciencia en el niño o en el estudiante de echar un paso hacia atrás para para reacomodar muchas cosas y tratar de volver a empezar y dejar un poco a un lado aquellas cosas que hemos avanzado pero que no estamos listos para ok entonces eh ese en primer lugar en segundo lugar yo traía traería la conversación obviamente del paso de la trompeta más fácil sería a un instrumento de metal ¿por qué? porque tal vez una boquilla de corno o de trombón es un poco más grande y ocuparía más eh no no limitaría tanto como lo hace la boquilla de la trompeta que es más pequeña ¿cómo hacemos una estrategia eh positiva y de que enganche al estudiante a poder eh decidir bueno realmente eh creo que según lo que me explica mi profesor junto a los maestros especialistas de otros instrumentos junto al director de la orquesta bueno tengo la oportunidad de ser el tubista principal de la orquesta y no ser el el trompetista que tal vez toca media partitura porque las condiciones no están dadas son un montón de cosas que entran en conversación que obviamente es muy difícil este tema es complicadísimo eh porque debido a los los niños se ponen tristes los familiares eh no y uno también o sea los papás los papás los papás se involucran y por por no ser especialistas en el tema pues ellos quieren que su niño sea trompetista entonces hay una conversación también con la familia es un tema complicadísimo un tema complicadísimo eh y sobre todo sobre todo eh cómo hacer que el niño vea este tema que es un tema complicado serio eh eh que no se deprima que no esté triste porque si te deprimes y te pones triste es más difícil de emprender el reto de superar la situación y más que todo que no le no le tenga fastidio luego a la música no porque exactamente yo me acuerdo yo pude pasar una época estoy hablando del año 1993 tenía un gran maestro de trompeta era trompetista de la primera generación de la Simón Bolívar se llama Gentil Ramírez y yo me acuerdo que que él hizo conmigo un trabajo y estuve como siete posiciones durante dos años yo lloré estuve triste pero pero al final al final estuve una gran alegría porque conseguí un punto donde con equilibrio pude seguir adelante si es verdad digo una cosa yo sé que métodos de trompeta existen creo que uno para cada trompetista de su planeta y como lo acabaste de decir no necesariamente tenemos que empezar con un libro de trompeta simplemente transformar melodías nuestras dependiendo de nuestra ideología y transformarlas en nuestra rutina de calentamiento ponerlas incluso más difíciles si se queremos pero existe algún libro que tú nos puedas recomendar así que se te venga a la mente que no sea obviamente a armazlar los típicos que conocemos alguna cosa hay un libro americano que usaba mi maestro en esa época y nosotros lo usamos mucho en Venezuela que es un libro que tiene cuatro tomos que es Simon Hedin ah Simon Hedin el sin mujer es muy es muy interactivo porque tiene metas casi que por página una página aprendes a tocar ritmos luego le van agregando los mismos ritmos pero en diferentes tonos y al final de cada capítulo hay como un ejercicio un estudio melódico característico sobre el tono o las articulaciones que estés trabajando y entonces es un libro que va del tomo uno al tomo cuatro puede tomar no quiere decir que va a tomar cuatro años para hacerlo pero si va yo me acuerdo que cada libro la numeración por ejemplo es del uno al cien yo me emocionaba porque el profesor me mandaba del uno al diez entonces si llegaba al diez ya quería ir de la once a la veinte o sea como que puedes tener la visión de cuáles son tus metas a través del método y cada método tiene una especie de ejercicio característico estudios característicos al final para como graduarte del libro uno y pasar al libro dos y al final del libro cuatro hay uno que se llama veinte estudios característicos del mismo compositor del mismo escritor Simon Herring se llama yo te voy a hacer llegar el link para que lo tengas perfecto perfecto dime una cosa antes de concluir porque yo tengo entendido que hay un tiempo limitado en Instagram espero que no se que no se no se nos corte de una esto hoy por hoy una de las cosas más importantes que hay que hacer con los niños es cultivarle imaginación darles fantasía y pero también en ese mismo momento de la fantasía sabemos que en este momento el acceso a redes sociales el acceso a internet es tan fácil con un solo clic yo quisiera que tú me que tú me a mí no a todos que nos des una idea de que en una edad tan pequeñita como la de los niños ¿cómo saben ellos a quiénes seguir a quiénes escuchar qué grabaciones qué videos cómo cómo tú podrías hacer que un niño se identifique con alguien y que y que pueda seguirlo pueda cómo se dice identificarse con esta persona yo tendría dos recomendaciones para los jóvenes estudiantes de trompeta me encantaría que participaran en foros de discusión sobre cuál es la qué diferencias hay entre las maravillosas versiones de la quinta sinfonía de Mahler entre Chicago Nueva York y Berlín más que participar en foros donde solo escuches el solo de trompeta digas ah bueno este trompetista es mejor que este o este toca mejor que este porque eso es este tipo de 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 foros directamente basados en la trompeta te cierran a un punto hablar sobre técnica mientras que si tú ves el solo de trompeta en el dentro de las de la interpretación de estas tres grandes orquestas puedes crear conversaciones mira mira el balance de los metales en esta grabación mira los tiempos de de Abado en esta mira los tiempos de de Salti con Chicago o sea intentar ir profundamente hacia lo que pudiese ser la interpretación o por ejemplo me encantaría que los jóvenes eh no hablaran de quién toca más agudo en la salsa o cuál salsa es mejor o cuál salsa es peor no más bien sería intentar crear foros y discusiones sobre ah bueno yo voy a traer sobre la mesa la discusión de la salsa que se hace en Venezuela a través de Oscar de León con la buena salsa de Colombia y cuál y cuál es la diferencia que hay entre la cubana colombiana puertorriqueña o qué influencia han tenido una con la otra para poder hablar sobre calidad sobre 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 cultura sobre tradición sobre sobre intérprete más allá de de estar yo debo escuchar este que toca agudo la trompeta este que no y en cuanto a los niños nosotros como maestros debemos qué es lo que pasa con los niños los niños que están estudiando la trompeta ven a alguien que toca muchos agudos en 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 su en sus perfiles o en su página entonces tal vez los niños quieran imitar eso y se hagan daño si nosotros más bien podemos intentar guiar a los niños que vean a la pequeña Lucía en la francesa que tocan música bellísima que sean inspirados por él que vean bueno ya no es tan pequeño pero que vean la música que hace Rubén Simeo que ya no es tan pequeño pero sigue siendo un joven que inspira claro intentar ver videos de niños haciendo música con su familia intentar que los videos sean inspiradores más que sean el modelo que ellos quieran imitar porque a veces en el proceso de formación pues primero que te hace daño si no estás preparado para tocar agudo o fuerte como lo hacen algunos en internet y por otro lado te crea frustración porque como no lo logras entonces el video ni te inspira ni te ayuda ni ni te sirve de nada intentar buscar herramientas de inspiración de calidad hay videos por ejemplo de los dos principales de la de la filarmónica de los ángeles Thomas Huren y Jim Wilt ellos están trabajando sobre ejercicios desde casa naturales trabajando sobre la técnica relajado tenemos que intentar buscar que los niños a través de las redes se inspiren ok eso es lo que tenemos que crear ser aliados Gaudi mira estoy casi por despedirte podría quedarme todo el día tengo un pánico que el Instagram se corte quiero hacer un pequeño super juego contigo super rápido te voy a decir cinco palabras y por cada palabra tú me vas a responder con una palabra ok te digo una palabra y me respondes lo primero que se te venga a la mente San Cristóbal San Pedro del Río José Antonio Abreu Inspiración Los Ángeles Reinvención Sofía Un amor Dígete dos y la última Trompeta Vehículo de Comunicación Transmisor 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 Perfecto Gaudi me encanta escucharte me encanta verte me encanta siempre compartir contigo y créeme que me encantaría tener una máquina del tiempo que nos transporte de Nueva Venezuela y cuando me llevabas a los núcleos a ayudarte a inspirarme y mira pues ha sido no fue en vano te agradezco mucho te quiero infinitamente eres ha sido y serás un gran ejemplo para mí una persona especial en mi vida en mi corazón y trato de que aquí en Italia aunque es una sociedad totalmente diversa distinta una sociedad que tal vez no entiende eso de apasionarse tanto con algo estamos haciendo lo posible y lo imposible para tener a niñitos que se tocan la trompeta y lo estamos haciendo poco a poco es difícil también acceder a una sociedad y decir sabes es un instrumento que necesite estudiar porque por fuera seamos realistas hay que sentarse estudiar la trompeta aunque sea cinco minutos al día yo estudio si yo estudio una hora o dos o tres o cuatro un niño necesita al menos un minuto dos tres minutos pero activar esto para que sea parte de nosotros hay algo muy importante hay que agradecer a nuestra pequeña audiencia pequeña o grande pero fue nuestra audiencia de esta primera edición les agradecemos muchísimo sigamos en contacto yo siempre he dicho que la comunicación a través de las redes sociales es muy fantasiosa pero en este momento es importante en este momento de crisis donde todos estamos tal vez metidos en nuestra casa un poco triste hay herramientas contesten los mensajes díganle hola a un amigo que esté lejos mantengan la comunicación quiero saludar a todos los que están por ahí que dijeron hola Gau ¿cómo está? muchas gracias por la comunicación les deseo todo lo mejor mucha paz mucha salud quedémonos en casa encuéntrense con ustedes mismos es un momento de reflexión bastante compleja para todos pero también tengo mucha fe soy un hombre olímpicamente positivo sabes Mari y creo que de esta de esta situación también vamos a aprender muchísimo y bueno aprovechen cada momento que tienen para descubrirse para disfrutar la familia para estar en casa para cocinar para hacer muchas cosas mi debilidad pero las personas que nos han preguntado muchas cosas esto va a ser grabado está siendo grabado entonces nos vamos a ir tratando de responder a todas las preguntas porque han sido muchas la audiencia ha sido muchísima estoy muy muy agradecida Gaudi es el estreno que hice empezar con él porque él para mí representa muchísimo le debo una gran parte de mi vida mañana nos está acompañando Alexis Morales desde Costa Rica y es otro gran trompetista una gran persona un gran maestro y sigan la serie desde el viernes a domingo porque hay unas personas maravillosas como les dije vamos a unir el continente no solamente latinoamericano porque a veces nosotros a veces somos un poco nos apartamos solitos queremos ser latinoamérica latinos estamos bien somos latinos pero hay gente para arriba y que también nuestros hermanos latinos están arriba entonces como Gaudi por ejemplo como mi hermana como muchísimas personas que conocemos vamos a incluir a todos vamos a incluir a todos me acabo de aceptar Caleb Thompson para la entrevista también de Canadian Brass entonces desde Canadá hasta la Patagonia vamos a tener muchísimas opiniones distintas sobre la educación de la trompeta y vamos a cerrar obviamente con broche de oro una persona que no se puede decir todavía pero estoy contenta que Gaudi tú has sido el primero y que pega primero pega dos veces acuérdate mira besos es amor para todos siempre te quiero un montón les quiero un montón y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros buenas noches y feliz Pascua